¿Trabajo duro o inteligente? Trabajar inteligente es inteligente. Hacemos lo que todos hacen, por eso estamos como todos estamos. Hacer algo diferente es inteligente. Te programaron para ser empleada, ahora debes programarte tú misma para ser emprendedora si quieres. En tu computadora instalas un programa de contabilidad, pero ¿necesitas diseñar? ¿Precisas ahora instalar un programa de diseño? Trabajar duro es tener un empleo y dedicarle más horas de las que nos corresponden con un triste sueldo insuficiente de supervivencia, esperando siempre un aumento que nos permita vivir desahogadamente. Y entre el estatus o por qué es lo que estudiamos, esperamos 10 o 20 o 30 años y nunca llega la vida que deseamos para nuestra familia. Nos quedamos con nuestros sueños rotos. Trabajar inteligente, ser dueña de un negocio con una inversión menor a mil dólares, recuperable antes de 90 días, tener un club de ventas que vende por ti, dedicarle, cuando tú lo decidas, 10 horas a la semana, con socios en lugar de empleados, que le signifique el negocio tanto como a ti, con productos de consumo diario, como jabón, crema o perfumes, precios accesibles para mayorías, tener sucursales ilimitadas en tu país y en otros países, recibir premios como viajes alrededor del mundo o automóviles de alta gama, apoyar a tus familiares y amigos más cercanos a tener una vida plena, ganando más de lo que necesitas, por más caros que sean tus anhelos, absoluta posibilidad que cada uno de tu equipo por méritos propios pueda ganar más inclusive que quien lo invitó, asesoría y desarrollo personal gratis, necesitas tener la cualidad de acción masiva y persistencia, te transformarás en alguien que se apodera de la excelencia y lo convierte en algo propio, perseguirás constantemente las técnicas del rendimiento óptimo, ahora tendrás el poder, poder administrar tu tiempo, poder viajar, poder comer donde se te antoje y lo que se te antoje, poder proveer a tu familia directa o indirecta de comodidades, poder tener la residencia de tus sueños, poder comprar el automóvil que anhelas, entre más poder tengas, más recursos tendrás y tener más recursos te da más poder, el éxito atrae más éxito, el fracaso atrae más, sin dudarlo, te invito a platicar conmigo, es gratis.